Este sol picante de repente fuera lo ideal y nos a la playa, pero mi amigo Dito Moreno nos acaba de invitar a un trillo. Él tiene como un carro en específico y es como un team de carros, donde todo el mundo tiene el mismo carro y va a sentir y vamos a ver qué es lo que trata porque nunca he venido a uno. Tengo que besarte antes que se acabe, me gusta como te ves, moviéndote así, dejando la timidez, me gustas demasiado aquí me tienes deseándote, todas las noches imaginándote, por el cuyo besándote y por la mano agarrándote que conmigo tú te vas. Hacer algo más, que no puedas olvidar, conmigo haciéndote lo que no ha sentido conmigo. Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cómo, pero solo sé que yo me toqué, como te lo hacía y aquí ya ves, si yo no puedo ser insolo, pero sé que te boté, de mi vida te boté. Y te boté, te divando y te solté, yo te solté, yo te solté, pa'l carajo, usted se fue, y usted se fue, de mi vida te boté, yo te boté, yeah, yeah, mami. Bueno, realmente que ha sido toda una experiencia esto de estrellos, estas son muchas de las cosas que pueden pasar en tu carrera, cuando el 4 es el cabello, cuando el 4 es el cabello, cuando el 1 es el bar, o este es el final. Y han pasado infinidad de veces, se ayuda con cuerdas, en ocasiones la fuerza es tanta que la cuerda incluso puede que se rompe. Bueno, realmente que eso ha sido todo por hoy De verdad que me lo he disfrutado al máximo Gracias a mi amiga Ariana Que me invita a todas estas aventuras Nos vemos en una próxima Y espero que se cuide ¡Suscríbete!